Buenos días a todos y también quería daros la bienvenida a este evento que es un formato diferente donde queremos hacer grupos pequeños, donde podéis tener más interacción en vez de otras presentaciones más generales. Brevemente quería comentar la agenda, vamos a hablar muy que es Afina, la propuesta de Storage Virtual Data Center Afina y luego hablamos las tendencias de cómo utilizar cloud computing, cómo implementar infraestructura de entornos virtualizados. Realmente estamos en un momento, un cambio muy importante en el mundo de IT, donde pasamos en un cambio de modelo de la implementación de productos a la prestación de servicios. El modelo cloud a nosotros gusta llamarlo IT como servicios y realmente cambia muchísimo la forma de implementar IT en las compañías. Creemos que es un cambio fundamental y el trabajar en entornos virtualizados y la concentración de data centers es el primer paso para este movimiento. Por lo tanto, creo que en nuestra historia de 20 años creemos que es uno de los momentos más interesantes. Hemos estado en muchas olas, apostando por IP en el año 1990, o sea, muy al principio de la expresión de IP, Afina estaba allí. Internet en el año 95 y ya desde también hace más de seis años en el área de virtualización y el momento cloud. Por tanto, siempre hemos intentado estar a la vanguardia de las evoluciones de la tecnología. Y esto es un factor diferenciar de Afina, de ver el mercado, analizar qué está pasando y apostar por adelantado en las tendencias. También no solo a nivel de la visión tecnológica, sino nuestra expansión internacional. Comenzamos en el año 97 en Portugal y en el año 2000 en Latinoamérica, con un gran crecimiento y luego en el año 2007 en África. Entonces, son estos tres territorios, sur de Europa, tanto Latinoamérica como África, donde nos vamos a tener una expansión importante en un mundo más globalizado. A nivel de organización de Afina, estamos organizados en seis regiones. Francia, Norte de África es una región, Iberia, España y Portugal y luego en Latinoamérica en cuatro regiones, México, Norte de Latinoamérica, Sur de Latinoamérica y Brasil. Básicamente, esta apuesta internacional nos ha hecho crecer mucho. El año pasado crecimos un 33%, también siguiendo nuestros crecimientos a ritmo de un 30% anual. El primer trimestre de este año también estamos creciendo por encima de estos números y la visión global del mundo nos permite trabajar en este modelo de proyectos globales porque las compañías se hacen globales y esa visión es fundamental en nuestra estrategia. A nivel de entornos de mercados, comenzamos en el área, cubrimos tres mercados. El área de infraestructura de las redes, que representa el 19% de nuestro negocio. El área de seguridad, el 36%. Y el área más importante para nuestro negocio es la que estamos presentando hoy, que es el área de storage, virtualización y data centers, que es la que más está creciendo a un ritmo de un 40% anual y también que representa la parte más importante del trabajo de Afina en todo el mundo. Es lo que vamos a venir a hablar hoy. Como decimos, a ver grupos pequeños con donde creo que vais a ver una visión mucho más interactiva. Y quiero pasarles, después de agradecerles, a Fernando John, director de Estrategia y Servicios de Afina, que va a hacer una visión a nivel tecnológico de cuál es nuestra apuesta para este año 2011 y los próximos.